Música No solo se preocupe en la gente, se preocupe en la seguridad, no solo en el tránsito, porque también vemos bastante delincuencia, no solo aquí alrededor de Lima. Porque Lima no solo es en el cercado, Lima es todo. El tráfico es un caos. El centro de Lima y las calles, ¿no? Las calles están deterioradas. Sí, con las obras que está siguiendo el actual alcalde. No hay un solo lugar donde se puede poner la basura. Por todas las esquinas o en cualquier poste hay basura, hay meados. Y entonces veo toda la relación, no se puede caminar tranquila por ahí. Seguridad ciudadana, tiene que haber más seguridad, porque la población es la que necesita, seguridad. Yo creo que el orden, más de todo, el orden de la ciudad, de ambulantes, transporte, de hecho. La limpieza, la educación, el deporte, luego también el tráfico de los carros. Cultura deportiva, canto, que haya más oportunidades. Y haya también así para que nos enseñe y nos motiva a nosotros también, ¿no? Porque también la mayoría de la juventud se está perdiendo de las drogas, alcohol. Debe ser un alcalde que haga obras, ¿no? Un vaipar, un vaipar en Lima. Talleres para que la gente pueda tomar su tiempo libre y dar becas. Un sistema de infraestructura mucho más tecnológica, de innovación y toda esa cuestión. Y lo vemos ahora mismo, duchan. El tráfico es horrible y es por la infraestructura misma, más que todo por la planificación, un sistema de planificación. Seguridad, disminuir más la delincuencia, entre todo. Más becas para las universidades, más oportunidades. Parques con temas deportivos y todo eso, para que los niños no estén en otras cosas y estén más que nada en los deportes, ¿no? Sobre todo talleres, ¿no? Talleres respecto a los cursos. Por ejemplo, yo estoy estudiando comunicaciones. Me gustaría que haya muchos talleres acerca de mi carrera. Yo creo que el tráfico. El tráfico me parece que es lo más importante. Remodelar las zonas que ya están muy antiguas, muy feas, descuidadas. En general, creo que el tráfico está mal y deberíamos de mejorar eso porque es terrible, que va la punta sobre todo. Que el comercio de los pequeños comerciantes crezca en vez de que hace estancado. Este, poner cosas más para el deporte, cosas así. A mí me gustaría que haya más oportunidad para... O sea, la gente que no tiene posibilidades de estudio y que en sí quieren salir adelante, como que un apoyo para ellos. Gracias. Gracias.